Mira mi hermano, así es como son las cosas La vida no siempre viene color de rosa Esa mujer me tiene tan confundido Oh, que el corazón me duele cuando respiro Cuando la vi aquella noche junto a mí En el vaivén de su cuerpo me perdí Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella Oh, me enamoré porque sin duda era la más bella Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella Si acá por eso es que ya nunca pude estar sin ella Noche tras noche voy solo pa' mirarla Ella se mueve y vuelve cuando me baila Me quema la cabeza cuando la sueño Me partió entonces el alma cuando despierto Cuando la vi aquella noche junto a mí En el vaivén de su cuerpo me perdí Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella Oh, me enamoré porque sin duda era la más bella Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella Oh, será por eso que ya nunca pude estar sin ella Cuando sonríe, brilla la luna, son del caribe con sabor a cumbia La piel morena, del sol y playa, me voy con ella vaya donde vaya Ese meneo, esas caderas, es pa' gozar toda la vida entera Me tiene loco, luego perdido, porque sin ella no puedo estar La sueño de noche, la sueño de día Quiero que sea mía, mía nada más Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella Oh, me enamoré porque sin duda era la más bella Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella Oh, será por eso que ya nunca pude estar sin ella Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella Me enamoré de ella